Cuando hacemos las dietas, una dieta low food map, tenemos que pasarle al paciente no solo la lista de aquellos alimentos que debe evitar, sino que también debemos colocarles aquellos alimentos alternativos a aquellos alimentos que le estamos retirando. Entonces, más que nada hacer ese intercambio correcto. Como pudimos ver, la mayoría de estos alimentos que contienen food maps, que contienen este tipo de compuestos, este tipo de carbohidratos, son alimentos que consumimos en el día a día. Más que nada aquellos de origen vegetal, o sea, frutas, verduras, cereales integrales, oleaginosas, legumbres, más que nada. Entonces, el contenido de fibra de la dieta al hacer una dieta low food map va a disminuir bastante. La mayoría de estos alimentos que vamos a ir retirando de la dieta del paciente, también son alimentos funcionales que tienen una característica beneficiosa que puede tener en el organismo del paciente siempre y cuando sea consumido dentro de una dieta equilibrada en la dosis correcta. Entonces, son alimentos in natura que como nutricionistas tenemos que incentivar el consumo. Entonces, en estos pacientes en los cuales vamos a realizar una dieta low food map, probablemente vamos a hacer una retirada de muchos alimentos que pueden ser beneficiosos. Entonces, de muchos alimentos funcionales. Entonces, es muy importante entender en este punto que no todos los alimentos funcionales son buenos para todos los pacientes. Entonces, en este caso, en aquellos pacientes que tengan síndrome intestinal irritable o tengan muchos síntomas o tengan mucha sintomatología referente a lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces, probablemente en un comienzo sea beneficioso entrar con una dieta low food map y retirar aquellos alimentos que tengan un alto contenido de food map. Por más que dichos alimentos sean alimentos funcionales que le puedan proporcionar algún beneficio al paciente. Porque en ese momento, en ese estado en el cual se encuentra su organismo, esos alimentos funcionen intestinales. Entonces, ese es más que nada el punto principal que como nutricionistas tenemos que manejar. ¿Verdad? Porque no porque sea un alimento natural, funcional, tenga muchos beneficios positivos, quiere decir que todos los pacientes los puedan consumir. En este caso, por ejemplo, aquellos pacientes que son sensibles o que tengan síndrome intestinal irritable, por ejemplo, no pueden consumir manzana, pera, cebolla, brócoli, coliflor por tener alto contenido de food maps. Y sabemos que todos esos alimentos son alimentos funcionales, ¿verdad? Entonces, ahí más que nada hay que respetar lo que es la individualidad bioquímica del paciente y entender en qué casos podemos indicar alimentos funcionales, en qué casos es mejor esperar y hacer una low food map primero para luego ver si el paciente tiene o no tolerancia para otros alimentos funcionales. Entonces, esa parte hay que controlar bastante bien.